¿Qué es la detención de Policía Federal? A, el ex coordinador de seguridad del nodo de la gestión de Miguel Lifchi, en Rafaela, el nodo Rafaela. Se trata de, dice la crónica policial de Sunchales día por día, del abogado Agustín Anderegen. Fue detenido por la Policía Federal en el marco de 11 allanamientos realizados por orden del fiscal Martín Castellano. Anderegen había sido el coordinador de la seguridad del nodo Rafaela en la gestión de Miguel Lifchi. En el marco de esa investigación que lleva adelante Castellano, la Policía Federal concretó en la mañana de hoy 11 allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. Detenidos, deteniendo a 5 personas entre los detenidos se encuentra el abogado Agustín Anderegen, ex coordinador de seguridad. Y, bueno, la causa dice, la investigación se inició a raíz del ataque a balazos que sufrió un domicilio de calle Avantay al 400 y otro local de calle Lavalle. Ambos relacionados con un hombre que habría contraído una cuantiosa deuda por cuestiones de juego. Y ahí está, por eso digo si tiene que ver algo o no el juego. Cuantiosa deuda por cuestiones de juego y que recibió el mensaje, eso entrecomillado, el mensaje de que debía ponerse al día con el pago. Además, de los 5 detenidos habría otras 4 personas buscadas en relación con la misma causa, según trascendió extraoficialmente. Esto lo publica Sunchales día por día. Y ahí estamos viendo las imágenes de Anderegen, el portal también, la noticia del portal y la detención hoy de la Policía Federal. Y a continuación quiero mostrar que sí era funcionario de la gestión de Miguel Lifchin en el área del Ministerio de Seguridad. Ahí estamos viendo parte del decreto, en donde claramente en las últimas dos o tres renglones, dice que Agustín, el señor Agustín Anderegen, clase 91, documento ta, 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 cuiltanto, se lo nombra como asistente técnico nivel 3 del Ministerio de Seguridad, con la firma del exgobernador Miguel Lifchin y también del exministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro. Eso fue en el año 2018, marzo de 2018, ese decreto, donde lo nombran a este Anderegen, que, repito, fue parte del nodo de seguridad en Rafaela, y que hoy fue detenido por la Policía Federal en el marco de una investigación de un fiscal provincial. Y aquí viene el coletazo, digo, ¿viste cómo se van uniendo los eslabones? Hoy publica el diario El Litoral algo muy interesante. A las 11.33 fue esto, de hoy a la mañana, publica el diario El Litoral, nota formal a la Comisión de Acuerdos, la Comisión de Acuerdos, por supuesto, es una comisión bicameral, senadores del PJ... Perdón, que es la que tiene a su cargo el evaluar el trabajo de los fiscales y defensores. De todos los fiscales, por supuesto. Senadores del PJ y el Nes quieren investigar a un fiscal de Rafaela. PJ, Nes, Nuevo Espacio Centrofesino, Vicegobernadora, Traferri, Gramajo, el director de... Dice, bajo la lupa de los seis senadores justicialistas independientes de la Casa Gris, escuchá, digamos, la clase... Independiente de la Casa Gris, está un fiscal de la ciudad de la que es oriundo el gobernador. Se trata de Martín Castellano, quien es señalado por no haber avanzado contra un casino ilegal. Subrayan que a su oficina llegó una denuncia en 2017 que no avanzó contra el rey de los casinos, que es este tal Perona. ¿Quiénes firman este pedido formal? El senador por el departamento 9 de julio, Joaquín Gramajo. El senador por el departamento de las colonias, Rubén Pirola. El senador por el departamento San Javier, José Baucero. El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa. Y el senador por el departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia. Repito que es un pedido formal para que se lo investigue al fiscal castellano. El senador por el departamento San Javier, José Baucero. Gracias.